¡Araba con metal! ¡Borrocan! 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 Porque una movilización así en el metal, pues no la habíamos conocido, creemos que está teniendo un gran seguimiento, luego podremos dar más datos, pero sabemos que en grandes empresas se ha paralizado, a la mañana hemos estado en Mercedes y le hemos hecho daño a la producción de Mercedes, tenemos capacidad para hacerle daño a la producción de Mercedes, por tanto el SEA debería tomar nota y cambiar su postura, porque lo que nos está proponiendo es mantener las mismas condiciones, y ya hemos dicho y hemos llegado a un acuerdo todos los sindicatos, y esta es esa muestra de que vamos a intentar cambiar la realidad del sector, acabar con la precariedad y conseguir un convenio digno para todos los metaleros y metaleras. ¡Borrocan! 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 Este primer día de huelga está siendo un éxito total y absoluto, el seguimiento es muy muy importante en todas las empresas, en empresas grandes, en empresas medianas, en empresas pequeñas y creemos que el mensaje que está lanzando el sector a la patronal Asia es muy claro, ya está bien, ya está bien. Se necesitan ya compromisos claros y firmes para asegurar un poder adquisitivo a los trabajadores y trabajadoras, para rebajar la zona de una forma importante, para acabar con la precariedad, con la eventualidad, con el uso abusivo de las ETTs, con la flexibilidad, medidas reales. Mesa, que somos un sector unido, que somos un sector en gana y que sea, ya sabe cuáles son las exigencias que tienen los trabajadores y trabajadoras para firmar este convenio en metal, que pasan por una reducción horaria, pasa por una comisión de igualdad, porque es una vergüenza que apenas el 20% de las personas que trabajan en el sector son las que sean mujeres, pasa por actualizar los salarios porque llevamos una pérdida adquisitiva del 11,6% desde la última vez que se finalizaron y en ese sentido, ya te digo, pase a hacer el llamamiento para que cambien de actitud su postura en la mesa. Si el SEA se piensa que esto es poco seguimiento, pues que ellos verán.